Hoy en Tips Nestle vamos a preparar un ají casero. Corta el ají habanero o a tu elección y en una licuadora junto con tomate de árbol cocido, una porción de agua y jugo de limón, procesa por unos minutos. Cuando esté listo añade sal, cebolla paiteña y cilantro. Pon en práctica este tip y cuéntanos tu experiencia en nuestras redes sociales.